¿Qué onda gente de YouTube? El día de hoy vamos a estar jugando King of Crabs Son de unos cangrejos y todavía como que está para probarlo el juego o algo así Pero dicen que está muy bueno, así que vamos a ver qué onda Come para recuperar vida y crecer ¿Crecer? Ok, amigo Soy enorme Soy enorme Uy Uy Acércate a los enemigos para atacarlos Bien Lo destrocé, amigo Me comí hasta las piernas, ¿no? Encontrarás armas y... Armas Y tesoros ¿Te imaginas acá una metralleta? Me muero Usa armas para aumentar tu ataque y defensa ¿Un escudo? What the... Ah, un... Los jugadores humanos tienen nombres encima de ellos Derrótalos para ganar puntos de trofeo What the fuck Matalo, matalo, matalo Uy, lo destro... Uy, lo destrocé Bien hecho Ahora prueba tus habilidades contra jugadores reales ¿Esto es online? Amigo Tiene un escudo de Capitán América Uy, si es online, eh Amistosos fondos marinos ¿Podré agarrar este arma? Sí, la agarré What the fuck Amigo, tengo una metralleta Y estoy aniquilando a todo el mundo Soy más grande Ese es el jugador real, eh Ese es el jugador real Matalo Ay, se me acabó la metralleta Con razón No, no, no Salí Salí Uy Dámela Pero Ya sé que no tenía balas Pero igual no lo atacaba Tipo ¿Me entienden lo que digo? Uy Ay, amigo Uy Amigo, tremenda metralleta ¿Por qué se mueve solo? No entiendo Todavía Vamos a matar a ese Uy Vení, pa Pionbe Pionbe Si nos encuentran haciendo team Cagamos, ¿no? Tengo una escopeta Pero ¿por qué no nos atacamos? No entiendo No What the fuck Ya entendí igual un poco Ya entendí más Tenés que apuntarle con el mouse Uy, a ese lo voy a reventar, amigo Ah, me quedé sin balas Pégale ¿Pero por qué no le pegan? Eso sí que no lo entiendo Ah, claro No lo estaba apuntando Vení Perdón, pero no entiendo nada No me va a matar, ¿no? No Tremendo Tremendo poderoso era ese Amigo, está God What the fuck Amigo, ese es re fuerte Vení, pa Dale Dale, dame algo especial Por matar ese Tremendo Coso Te lo robo No Me dieron vuelta Oh, agarré un escudo No, amigo Es este Tremendo heal Uy Uy, ¿y este arma? Uy, la escopeta No, mejor me llevo el No sé qué es esto Este es enemigo, ¿no? Ah, no No, no ¿Ves qué digo? No, amigo Este arma ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigo? Me va a aniquilar Soy un Continúo Tengo 12 vidas Ya fue Ah, bueno, no No soy tan chiquito Creí que me iba a aparecer de nuevo chiquito No, y esto Alto el lanzallama Amigo El lanzallamas es tremendo Ya se me acabó igual Eh, Marcelo Está re chiquito, pa No, ¿qué me da? ¿Quién me está pegando? No Ey, 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 ey No No, me va a matar Uy, de pedo Ah, es que tiene un arma ellos ¿La S es una habilidad? No ¿Cuál es la habilidad especial? Ahí abajo parece que tengo una habilidad especial ¿Puede ser? Exactamente Puede ser que sea ¿Y esto? Amigo Este lanzallamas es re poderoso Amigo ¿Qué tengo puesto? Arre Vamos a atacar a alguien Vamos a atacar a este Ah, no Este es amigo Vamos todos juntos a alguien Sí, 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 sí Sí, sí, decime que sí Estoy con poca vida, che Estoy con poca vida Amigo, ¿qué tengo? Casi me muero Me estoy muriendo, che Me estoy muriendo Che, ¿por qué me estoy muriendo? No entiendo Me estoy muriendo Le puedo mejorar cosas Concha dura Recibe menos daño Bueno, no ponemos concha dura Eh, jugar contra jugador Amistoso Jugar contra jugador Bueno, este es otro mapa ¿No? Uf La conexión Ahí va No, no La conexión va mal, eh Che, Marcelo ¿Por qué va tan mal? Amigo, va muy mal Ahí va Ahora sí, ¿no? Ahí sí Ahora sí No Pero, ¿por qué? Bueno, nos divertimos Lo que nos divertimos Gracias a todo lo que vieron Esto en YouTube Les dejo mi Twitch acá Y ya saben dónde encontrarme ¿Qué decía?